Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Football Manager 2017 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística En la que antes de ponernos con el capítulo tenemos que hacer dos cositas, ¿vale? La primera os la voy a decir ahora Y la segunda que tengo aquí unos cuantos jugadores que me habéis dicho para ojear Los vamos a ojear en este capítulo porque ya más o menos hay que empezar a... A pensar, a diseñar, a... no sé, más o menos La... es que no se me ocurre más, si no hay más El equipo para la temporada que viene, ¿vale? Tenemos también el partido contra el Bayern de Múnich Hoy se decide quién es el campeón de Europa Hoy se decide quién va a jugar el Mundialito y el club Se decide quién va a jugar... bueno, quién de los dos va a jugar el Mundialito Quién de los dos va a jugar la Supercopa de Europa La final, chicos, hoy es la final, ¿vale? Posiblemente la final más importante que hayamos tenido desde que empezó toda esta serie Porque nunca había... bueno, recordar Esta es la segunda temporada, la anterior Champions fue horrible Y ahora hemos llegado a la final Es decir que incluso esta puede ser nuestra única final de Champions, ¿eh? Que aquí nunca se sabe Pero bueno, ganando esta final de Champions habríamos ganado todo lo que se puede ganar con el Real Madrid, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar con el capítulo en sí Deciros que muchas gracias a todos los que habéis dado vuestra opinión Vuestra aportación, vuestro punto de vista con respecto al tema de si unimos o no los canales Decir que ha ganado el dejarlo como está, el no unirlo por poco, pero ha ganado más ese Entonces dejaremos pues este canal, lo que me hicieron todo para el fútbol FIFA, Fútbol Manager, etcétera, ¿vale? El FIFA cuando salga el 18 Más o menos cosas relacionadas con el fútbol Y dejaremos el otro canal pues para mis rollos, para lo que me apetezca jugar Ya está, ahí de secundario y fuera Entonces, una vez dicho eso, nada, muchísimas gracias a todos Y tengo aquí unos cuantos jugadores que mirar, ¿vale? Son unos cuantos, no son tantos A lo mejor pensáis que son un montón, pero no Veamos con Harold Preciado El cual tengo poca información sobre él, pero lo que sé de él es que no tiene el todo mala pinta Tiene 23 años, delantero centro Delantero centro es una posición que realmente estamos muy bien cubiertos Tenemos pues delanteros de gran nivel, pero bueno Yo lo voy a meter por si acaso Por si acaso lo meto Andrea Postel, sub 23, 19 años Inglés Es un medio centro Os voy a decir quién es el favorito para mí Para que sustituya a Luka Modric, ¿vale? Es este, el que voy a escribir ahora mismo Este ¿What? No se escribe así No se escribe así No se escribe así Bueno, a ver, no me sale el jugador, ¿vale? No me sale Lo he tenido que buscar en internet Y el nombre está bien escrito, es Alfonso Sousa Pone aquí en la base de datos 16 años Club Oporto, Nacional Portugués, etc, etc Pero no me sale Alfonso Sousa Alfonso Sousa No me sale, no sé por qué Y es muy curioso porque me acuerdo que una vez lo miré Me acuerdo de haberlo mirado una vez Voy a mirar en el Oporto Aquí se escribe Oporto, Oporto Es que no sé si está en Portugués No está en... Aquí fue el Club Porto Segunda de la Prima Fútbol Club Porto Eh... Héctor Belli Vamos a ver Aquí está Alfonso Sousa Y por qué no me salía Alfonso... Lo veo ahí Sous ¿What? Ah, es Alfonso Coño, es Alfonso Alfonso no jodas Alfonso ¿Qué jugador quieres que le sustituya ahí? Viendo gente joven Porque si no te digo un pop Viendo gente joven Yo diría Alfonso Sousa ¿Vale? A priori diría este Es mi... Para mí el... El que me abre... No sé Más las arcas del dinero para ficharlo El otro es Kai... Madre mía Alfonso, tío Harvest Kai Harvest Que este sí que no lo veo Kai Harvest Vale Y el último es Gonzalo Ya me extrañé a mí Que no me saliera, tío Pero claro Es que... Qué sé, tío No me fijé Que le faltaba una L ¿Vale? Pues eso por un lado En segundo lugar Jugaremos la final ¿Vale? Y pondremos jugadores en venta ¿Qué jugadores? Pues lo que yo les había dicho Pero lo voy a repetir Por si acaso Eh... Espera un momento Preciado Dutzel Vale, estos son jugadores Que estoy acá Sousa Afonso Alfonso Nuestro falso Alfonso Ese a priori para mí Sigue el favorito Vale, a ver Morata Más o menos Que ronde los 50-70 millones Estos los precios Que voy a decir Son los precios Que ya habíamos acordado ¿Vale? Ahora Esos son los precios Que vamos a intentar sacar Si podemos más Pues como ocurrió Con Casemiro Fenomenal Porque con Casemiro Vamos Todos los que estéis Impresionados Me incluyo Y por otro lado Bueno Pues eso Morata 50-70 millones Gareth Bale Aquí hay bastante más Problemas con Bale Porque hay gente Que me dice Que lo venda Está muy 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 barato Porque no juega Da problemas Tiene un alto sueldo Etcétera Y hay otras personas Que no Que mínimo 30 millones Viendo lo que sucede Así que tema Bale Vamos a tenerlo un poco más Así abierto ¿Vale? Luego está Iwobi 20-30 millones Y Modric 10-20 millones ¿Vale? Más o menos Habíamos quedado en eso Entonces La finalísima Estamos A nada A 48 horas Bueno un poquillo menos ¿No? Porque supongo que el día 25 ya habrá avanzado No quiero responder Este comentario No vas a poder contar Con Morata Madre mía Que sufrimiento Ah coño Que tampoco Podemos contar Con Gabriel Jesús Hostia Con nuestro mejor Delantero centro Tío Espero que Sergio Díaz Este fino Como no este fino Sergio Díaz Estamos jodidos Excepto que Vamos Está en Hazar Y el otro muy bien No que cristiano Es una mala Voy a decir que es una mala noticia Porque no sé Me da penita Pero Me gusta la presión No quiero hablar De como lo está llevando La presión El otro Si juego de forma que seamos Tenemos muchas posibilidades Esto es verdad Por favor Que Sergio Díaz Hoy tenga un buen día Tío Por favor Como tengo un mal día Sergio Díaz Lo matamos Vamos Lo capeamos Hostia tío Es que Sergio Díaz Da mucho miedo Nunca sabes que esperarte De ese juego Nunca lo sabes A ver Si no podemos poner A Cristiano Ronaldo Delantero centro Pero la realidad Es que Cristiano Ronaldo Rinde más de extremo A mi me rinde más de extremo Vale Espera 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 Sedible por el Everton Tom Davies Tom Davies Tom Davies No tienes mala pinta Tom Davies Arnold Lateral derecho Lateral derecho Estoy bastante cubierto Incluso con jóvenes Y Dodgsel También está para cesión Hombre Este tío No tiene mala pinta Este inglés André Dodsel André Dodsel Tío A mí me preguntan ¿André Dodsel De dónde es? Yo digo ¿Italiano? No sé Camara Camara Este es central Están siendo jugadorazos Tío Impresionantes Hombre Lo que estoy pensando Es que a lo mejor Podríamos contratarlos Podríamos intentar Concretarlo Y cederlos Y a ver si sale Alguna perla Por ejemplo Eh ¿No me deja cesión? What? 7,5 Acaba de considerar Cedible Hacer oferta Oferta de cesión No me deja Fuera el Ah No puedo Fuera el periodo de fichajes Venga ya Tío Venga ya Vale Carvajal no está para jugar Capone Capone A mí me gusta Capone No sé tío El mafiosillo este Me gusta Y señores Se vienen Vamos a ver Preparemos el equipo Vamos a confiar En Sergio Díaz Por favor Ten tu día Sergio Por favor ¿Dónde estás? Aquí Por favor Ten tu día A ver A ver Sergio Díaz Por favor Compórtate con un delante El centro Del Real Madrid A ver Cristiano Ronaldo Sergio Asensio Hazard Kroos Kovacic Marcelo Vallejo Vale Titulares ya están hechos Vamos a ver el tema De las suplencias Vale Igual y fuera Vamos a meter A Llorente Que nos juega Un poquito de todo Luego tenemos a Kiko Ramán Gelson Isco Queiroz Vale Vale Pues Lo que no estoy viendo Me gustaría poder meter Voy a quitar a Odega Voy a quitar a Odega Y voy a meter a Jordan Williams Por si Neitamos un letal derecho De verdad Señores Estamos a nada De la finalísima A nada No sé si lo notáis Pero estoy tenso Estoy tenso Bastante tenso Vale Es que pensar que esta puede ser la última Y única Oportunidad Que tenemos De jugar la final de la Champions Porque Es la Champions Está el Barcelona Está el Bayern Está El Barcelona El Bayern El Atlético Que también es un buen equipo Están los equipos italianos Están los ingleses Aquí hay una mezcla De jugadorazos Está el París Madre mía chicos Le doy este botón Y empieza Venga Saquemos nosotros Ay 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 Que campo de rombos Uy 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 Ya con este campo Ya empezamos mal No me gusta nada No sé que campo es Pero No me gusta este campo Hostia No me han metido Eso no se como Que corte más raro El sesped No pueden cortarlo Como cuadros Como todo el mundo Vale Ha empezado Me gusta más Como empezó el Bayern Me cago en la puta Que miedo me daba eso Me gusta más Como empezó el Bayern Bastante más Vamos a ver si se va Igualando un poquillo Y si no vamos a tener Que aplicar Va Sigue el Bayern Sigue el Bayern No Vamos Viendo Naruma Viendo Naruma O sea tío El Bayern ha empezado En fire Vamos a ver si aguantamos Un poco esta presión Del Bayern Y se relajan Y se relajan un poco Tío Porque han empezado Venga Ahora se viene el gol Ahora Ahora se viene el gol Ahora se viene el gol Fasca Gol De Asensio Ostras Pues es el primer gol De Asensio De cabeza Con corner Madre mía A tope con el handicap Esto es muy FIFA El otro atacando 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 Llega hasta una vez Corner goal Que me vale Con que gane me vale Vale Ahora estamos nosotros Creando la jugada Esto antes no lo veíamos Antes era Bayer 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 Aunque os digo algo Para llegar al corner Algo hay que hacer No, no Vaya hueco Vaya hueco Tapa 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 Bien Para el otro lado Hazard Hazard Que te me equivocas De portería Si imagináis Que si yo quedo de portería Y me tengo el propio No Otra amarilla Tenemos dos amarillas En los cuatro defensas La mitad de mis defensas Tienen amarillas Esto no es nada positivo Y teniendo en cuenta además Que puede que haya prórroga Bien Puede que haya prórroga Ojo que aquí puede haber Prórroga Penaltis Y todo ese rollo Gol Menos mal que era fuera de juego Y me estoy salvando Voy a ser sincero Creo que estoy teniendo mucha suerte Bastante suerte Me está gustando mucho más el Bayer Me está gustando mucho más el Bayer Tío Lo que le está faltando al Bayer Es precisión de tiro Que no está teniendo El resto Me está gustando más el Bayer Por ahora Que esto luego cambia No me quite la jugada Vale Dos minutos Vale Voy a pedirle concentración Concentración ¿Dónde está? No hay que relajar No hay que pensar Que todo está hecho Por favor Juego Meter otro gol Oh Dios Estamos a 45 minutos Ahora mismo De ganar Bien Pero no me quite la jugada Melón Amarilla Philip Lam No tío Eh A mí me han sacado Dos amarillas Por dos faltas Y Philip Lam La agarraron en la camiseta A Sergio Díaz Y la visa No tío Amarilla Me jodas Que era un defensa tío Bueno Que juego de medio centro No sé Vale Minuto 63 Estoy para hacer el primer cambio Quitar un jugador con amarilla Me cago en la puta Oh Vamos Hostia Gracias A ver Voy a quitar a Vallejo Que tiene amarilla Sí Solo vamos a hacer un cambio Es que Queiroz es muy joven Tío No sé Queiroz es un buen jugador Pero no me fío Tanto para Queiroz Para ponerlo Para jugar en la final de la Champions No me fío Me fío muchísimo más De Jordi Amuñas Pero de lejos Pero de lejos Joshua Kimmich Por favor Estamos a 20 minutos Mételo Mételo No es por nada Pero al Bayern Le han anulado dos goles En fuera de juego Ey Que puede que sean fuera de juego Ojo Que perfectamente puede ser fuera de juego Pero ellos Expulsado Expulsado Expulsalo Vamos Expulsado Ostras tío Os digo algo Yo soy el entrenador del Bayern Y me cabreo tío Porque creo que han jugado Creo que están jugando mejor Creo que están jugando mejor Amarilla Kroos No me quiero hacer más cambios Tío Quiero esperarme Madre mía Qué mal estoy jugando Cago en todo Tío Seis minutos Seis minutos Seis minutos No Llega 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 Madre mía Qué miedo Madre mía Que me ha dado esa jugada Tío Vi ahí una incertidumbre Que no sé quién va por la pelota Venga Venga Oh Ay Rozón defensa Ostia tío Estoy a nada Estoy a nada Bien 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 No Qué cagada Qué cagada Concentraros Hostia Exaltado Motivado Nervioso Madre mía Aquí se ha vuelto todo loco Oh dios Bien Ramos No 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 Coño De la Cago en la puta Concentraros Concentraros No os disconcentréis Estamos a dos minutos Más prórroga De ganar Concentraros Hostia Eso es Falta No Vale Oh 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 Mierda Mierda Vale 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 Minuto y medio Minuto y medio Estoy por poner defensiva Con tensión Y autobús Y todos para atrás Pero si tengo la pelota No Tengo la pelota No 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 Bien Barán Llega Llega Oh 60 segundos Chicos 60 segundos 60 segundos 60 segundos Venga No 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 Ven Vamos Donnarumma Vamos Donnarumma Pita Pero pita ya A tomar por culo Con No Aquí me he equivocado Con tensión Fuck the world Para atrás todo el mundo No pongo cinco defensas Porque No están acostumbrados Que así no Vamos El córner El córner Me ha dado El córner Hostia 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 Para mí El hombre El hombre Del Real Madrid El mejor del partido Del Madrid Donnarumma Para mí De lejos Para mí Donnarumma Aquí para el juego 7 con 2 Bueno Hay varios Está Ramos Marcelo Asensio Para mí Donnarumma Vamos Sápara unas Mano a mano El tío Va a poner aquí entusiasmado Bueno Hostia tío Que mal hemos jugado Hostia pues Al final Mira Ojo eh A lo tonto No sé Más posesión A puerta Un tiro más Y bueno Dos disparos menos ¿No? Hostia A lo mejor me equivoco Y puede ser impresión mía Pero a mí me da la sensación De que el Valle Jugó mejor tío No sé De lo visto No sé Pero bueno Vale No sé El árbitro No ha tenido el mejor partido De su carrera Ah muy bien Muy fiable Eso no al final De la Champions Hostia tío Que tenemos un quintuplet Quintuplete Quintuplete ¿Qué coño? Madre mía tío No es por nada chicos Para la temporada que viene Tenemos Supercopa de Europa Tenemos O sea Gracias a esto Este título Tenemos la Supercopa de Europa Y el Mundialito de Clubes Esto es una locura chicos Hostia tío Pero Que me pase este año Con el fútbol Madre Que lo ganamos todo O sea Gracias a vosotros Pero porque por mí Tres veces en cinco años A pesar de ser siempre candidato Me esperaba que el Real Madrid Ganara de nuevo Feliz con la victoria de la Champions Joder Para que estén cabreados Para que me echen Para que sea como la temporada anterior Que me digan que posiblemente Me echen por club Sabes Que está ahora en Valencia Este Este ¿Quién es este? Corea del Sur Vale Madre mía tío Brutal Enhorabuena Muchas gracias Señor Quique Izco Este tiene que ser Un gran momento Para ti Estoy en la nube A lo loco Venga A lo fumeta Los de final Re Madrid Estarán toda la noche Celebrando Si vele Se haya top Después de varas ¿Cómo te sientes? Ahora digo mal Ahora digo fatal ¿Sabes? Siempre es bueno Ganar esta competición No quiero hablar De las amarillas Tío Hemos ganado una final Y me está preguntando Por las amarillas Te creo Es como que tío No me jodas Pregúntame por otra cosa Hostia tío El córner Tío Nos ha dado el córner El córner El córner Mira Subirlos a Asuna ¿Quién desciende? Getafe Hostia Getafe tío Hostia Y el Málaga ¿Qué coño? Málaga Sporting Y Getafe Vale Eh Icardi Al Golden Golden Boot Golden Boot Mauricio Icardi Hostia tío 10 partidos 10 goles 3 asistencias Ojo a la Icardi Muy bien A ver El equipo De la Champions Muller Icardi Vallejo Ojo Vallejo Lateral derecho Ha salido Vallejo Lateral derecho Que no es Lateral derecho Hazard Asensio Vale Velarabi Madre mía tío Pero que es esto Que calinación es esta Donnarumma Mira Esta hasta Donnarumma Ta Este tío que es bastante joven Este tío tiene muy buena Tiene buena pinta Conciencia lava Velarabi Vale Pues señores Ahora si que si Vamos a Deberíamos de empezar Aquí a Preparar Gestionar Crear El equipo Para la siguiente temporada Vale Deberíamos de empezar Ya a meter la cabeza Entonces Lo que voy a hacer Es que os voy a enseñar Mi equipo Y mi presupuesto Ok Más o menos Voy a deciros que yo ya tengo Una idea ¿Cuál es mi idea de hacer Con el equipo? Mi idea es Mi idea es A ver el mundial ¿Qué? ¿Qué? Ojo A ver ¿Qué jugadores van para el mundial? Inglaterra No Tío Quiero ver ¿Quién? No Quiero ver mis jugadores ¿Qué pasa que me voy a decir Mis jugadores? Aquí 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 Tenemos a Schraff Bueno Para Schraff Está ahí Nigeria Ah mira Al final Wobby se fue convocado Lo cual nos da igual Linhardt Este lo tenemos cedido No tiene mala pinta Linhardt Cuando jugó con nosotros En pretemporada No lo ha hecho mal Marcelo Vallejo Bale No sé qué Jelson Martins Mira Jelson Martins Fenomenal Luka Modric Por cierto chicos Una pregunta ¿Queréis que juguemos nosotros Los amistosos De pretemporada O los ¿Queréis que juguemos nosotros Los partidos de pretemporada O queréis que lo saltemos Que lo haga el segundo entrenador Y nosotros vamos directamente A hacer Los partidos oficiales Me gustaría saber vuestra opinión Porque dependiendo de lo que me digáis Los hacemos o no ¿Vale? Los hacemos o no Porque sé que hay gente Que eso le resulta Demasiado pesado Y hay otra gente Que le gusta Entonces ¿Qué opináis vosotros? ¿Lo dejamos? Para el ¿Lo dejamos? ¿O lo hacemos? De vosotros Está el poder ¿Vale? Chao Mira está chao Hostia chao Tienes buena pinta ¿Eh? Vale Entonces Lo que vamos a hacer Os voy a mostrar el equipo Os voy a mostrar mi presupuesto Para ver que pensáis vosotros Hacer con el equipo ¿Ok? Yo voy a decir ¿Esto qué son? Estos son Media punta Tony Segura 20 años Mil 8 Vale Os voy a decir Modric Modric Te voy a poner en venta Hablar Sí Mateo Colocista Mejor Mi idea del equipo es Vender a Morata Vender a Morata Quedarme con Jordan Williams ¿Vale? Posiblemente Repescar a un central Que puede ser Linhart Quedarme con Donnarumma El resto Quedarme con Ramos Medio centro Serían los titulares Kroos Kovacic Vendiendo a Modric Que no Que no Asensio la posibilidad De irse al City Ni de coña Chaval Ni de coña ¿Quieres que aumenta el sueldo? Tendrá Tres años Le puedo aumentar el sueldo Es que me da miedo Tío Aumentar el sueldo Vale Él sí quiere ir Yo no lo voy a vender Puede armar el foño Aunque quiera Asensio no se va No, no ¿Cuánto? ¿Tienes una clase de resión Tu contrato? ¿Cuánto tiene cláusula de recesión? Espérate Ofrecer No Información 62 millones No, no, no El City lo paga El City lo paga ¿Dónde? Espérate, espérate Yo veo que no voy a poder No ¿Me satisface de jarte marchar? No ¿Qué es una clase de resión? Que no, que no Que el City lo pago Yo lo pagaría Yo soy el City y lo pago Joder, tío Me la está liando, eh O, bueno, me la está liando O yo la gestione mal ¿Qué puede ser? No voy a sentar chistaje Ninguno de mis jugadores Así que no vas A irte a ningún sitio Si quieres marchar Tendrás que rescindir tu contrato No, 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 no Que no, que no, que no Que no le responda Toma por culo ¿Que no? Pide Ramos que intervenga ¿Podría hablar con Vargas Asensio por mí? Está empezando a quejarse Que quiere ser el club Y creo que podría hacerle Entrar en razón Esta Todo el mundo se que No está contento en este momento Se hablaré con él Por favor, tío Incapaz de solucionar El descontento de Asensio ¡Me cago en Dios, Ramos! Sácate los tatuajes Ay, Dios Que no queda rescindir No, no, rescindir tu contrato Ni de coña Este, venga Me da igual Asensio no se va Lo siento Asensio es demasiado Vamos No, no, no Asensio no se va Hostia, el Chao, tú El Chao este Ojo, eh Vale Espera Mejor jugador de otras ligas Felicidades a Cristiano Vale Este es mi presupuesto 95 millones ¿Vale? Aún habría que ver El tema de ventas 95 millones Y este es mi plantilla Bueno Ah, no me sé la plantilla completa Esta es mi plantilla Pero aquí se dan jugadores Que yo no conozco, tío ¿Qué coño es este? Jugadores Me dicen los jugadores Que no han sido convocados Creo Todos los jugadores Ahora Hostia, tío Pero no Todos los jugadores Del primer equipo Maldito Bueno, pero ya ¿Sabéis cuáles son, no? ¿Puede ser una reunión De equipo, no? Pues se han ido Vale Pues yo que sé Ya sabéis que jugadores son Vale Vamos a empezar A poner jugadores en venta Empecemos con Empecemos con Luka Empecemos con Modric Luka Modric 10-20 millones Tiene 32 años El tío rinde bien Pero Yo creo que es el momento De cambiarlo por un joven suelo ¿Vale? Entonces Ofrecer a otros equipos Vamos a poner Uy, 5 no 20 millones negociables ¿Vale? Ofrecer a clubes Sí Vale, eso por un lado Luego Iwobi 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 Este chaval Tenía buena pinta Y se quedó en eso Tenía buena pinta Ofrecer equipos Habíamos quedado Unos 20-30 millones Vamos a empezar Por 30 ¿Vale? Ofrecer a clubes Vale El siguiente Bale 60-70 millones Bale lo voy a vender Aunque sea por 20 Ya os voy avisando Pero vamos a Ofrecer equipos Vamos a poner 50 Vale No me deja 50 Sí, voy a poner 50 50 50 millones Ofrecer Vale Morata 50-70 millones Entonces Morata 50-70 millones Ofrecer equipos Vamos a poner Entre 50 y 70 Vamos a poner Vamos a poner 80 El Madrid El Real Madrid En la realidad Lo quiere vender Por 90 Pues ya está Vale Eso por un lado Vale Esto por un lado Ahora me gustaría Ver los jugadores Que tengo Morata Morata Vale Modric Lo hemos resuelto Bien Oferta por Bale ¿Cuánto? ¿Dónde estás? No veo 37 millones y medio Bueno Teniendo en cuenta Que hay gente Que me ha dicho Que lo venda Por 20 Ah, es negociable Ojo Se puede negociar Vamos a poner 50 45 Vamos a negociar Por 45 Aceptable Mirad Más o menos Lo que habíamos dicho Vale Espero que acepte esto Vale Mira, veis Fenomenal Vale, vale, vale La plantilla Al principio No estaba muy contenta Con lo de Morata Pero tras la charla Estaban contentos Bien gestionado Bien gestionado Bien gestionado Gestionado Vale Sin ofertas Pedra Modric Habla con otros clubes Estoy contento Por quedarte Como veas Pero yo no te voy a convocar Yo no le voy a convocar A Modric Oferta por Iwobi Es no negociable ¿Cuánto? Son 10 millones y medio Que podría ascender A 21 millones Vale Podría ascender A 21 millones Y este Han hecho una oferta Que podría ascender A 10 millones con 25 Esta la voy a rechazar La oferta no suficientemente buena Y esta se puede llegar a aceptar Esta si puede ser interesante Son 20 Son 14 millones y medio Si o si Vale Y puede ascender a 21 Lo cual no está mal Lo cual No está del todo mal 21 Y nosotros habíamos dicho Unos 20 millones 14 millones y medio 20 millones Puede ascender a 21 Yo esto lo veo bien Yo esto no lo veo del todo mal No lo veo del todo mal Vale Vale Guardando partida Yo hoy no lo veo del todo Del todo mal Habría que mirar también Poco a poco Habría que mirar ahora Los jugadores de la cantera Pero bueno Eso lo dejaré yo Para el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Miraremos los jugadores del juvenil Vale Miraremos los jugadores del juvenil Para ver que cedemos Más que nada Ven rechaza Siempre rechazas a todo Kiss Que coño de la madre Deja de rechazar a todo el mundo Es que su puto sueldo Es altísimo tío Tiene mucho sueldo El maldito Queiroz Tiene demasiado sueldo macho Jugadores incluidos El mejor once global Mejor once global Vale Premio fin de temporada Resumen de la temporada Vale Mejor Momento para olvidar Cuando me ganó el Málaga 2-0 Partido de temporada 5-0 Vale Reunión del equipo De fin de temporada Vamos a mantener una reunión Con el equipo Ha sido una temporada muy larga Y espero que todos Podéis disfrutar de vuestra casa Tenéis que volver bien fresco Porque creo que tendremos que luchar No, ¿clarificarlo? No Porque vamos a hacerlo de nuevo La próxima temporada Esa es la reacción que buscaba Fenomenal Vale Revisión de la temporada Vale Eso está bien Alfonso Vamos a ver Ojeo de Alfonso Portero me interesa Jorge Meré Este me lo habéis dicho alguno Jorge Meré Que no es descartable La verdad No tiene mal Malos números no tiene Esa es la realidad Lesiones No me interesa Y cómo han evolucionado Los jugadores Vale Comienzo la pretemporada Vale Vale Fenomenal Aquí están los compromisos internacionales A ver Oriental Nada Estos son los cedidos Y aquí tenemos los cedidos Hombre Romero tiene buena pinta Este es el lateral izquierdo Que tiene buena pinta Late tiene buena pinta Bueno late no Perdón Capone tiene buena pinta O sea Hay que mirar Hay que mirar un poquillo ahí Hay que mirar un poquillo A ver Messi se lleva el mejor jugador En Europa Que esté rolando Segundo Y el Kun Agüero Tercero Vale Felicidades a Leo Por aquí nada Vale 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 Lo voy a dejar por aquí Chesa Díaz Quiere mejorar su contrato Tienes tres años de contrato Tres años Hombre Tienes razón Ha mejorado con respecto a su contrato anterior Que ahora el contrato del Castilla Voy a decirle A mi no me parece mal A ver Tiene el contrato del Castilla Creo Si no recuerdo mal Ofrece contrato Si no recuerdo mal Tiene 15.000 A mi me parece que Se lo merece Tampoco juega fenomenal En serio Díaz es bastante mediocre Por ahora Pero se merece un contrato mejor Tienes razón Se es muy irregular ¿Cuánto? ¿Cuánto me pide? 15 Bueno Gana 15 Gana 15 Voy a poner 82 Claus a la rescisión Esta te la voy a subir 120 Vale ¿Quiere 138.000? Vale Ah no Valor Vale Esto no lo puedo mover Aumenta el sueldo afuera Eso si que no Esto si que no Vale 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 pues lo dicho Lo voy a dejar por aquí Para saber vuestra opinión Con respecto a que jugadores comprar Mi idea sería Más o menos De portero Quedarme con los que tengo Lateral derecho Lateral derecho Carvajal Y Jordan Williams Vale Centrales Ramos Queiroz Varane Vallejo Vale 4 defensas Para 2 posiciones Luego Lateral izquierdo Tendríamos A Ramal Y Marcelo Luego Luego tenemos un chaval Ahí de 17 años Muy joven Pero lo vamos a ceder Medio centro Kroos Kovacic Llorente Aquí pueden jugar Más jugadores de su posición Y ficharíamos a 1 Vale Ficharíamos a un jugador A 1 ¿A quién? A Afonso Sousa Por ejemplo Podría ser Habría que mirar Vale Extremo izquierdo No voy a contar con No Contar con Bale No lo estoy de todo seguro Mi idea Mi idea seguiría Seguir siguiendo a Capone Quedarme con Hazard Y ya ver que hacemos Al final A lo mejor lo hacemos con Bale Ni idea Ya veremos que hacemos Vale Es extremo izquierdo Extremo derecho No movería nada De Cristiano Y Gelson Martins Ya está No hay más Media punta MCO Tenemos a Disco Y Asensio No hay más Odegar También tenemos Delantero centro Tendríamos A Sergio Díaz A Gabriel Jesús Incluso Cristiano Que pueda jugar En esa posición Ya está No sé si he guardado Pero voy a guardar Por si acaso Así que más o menos Eso sería ¿Qué jugadores quisiera comprar? Creo yo que es necesario Un medio centro Vale Un medio centro Que sustituya a Modric Y El resto Yo creo que sería Ya simplemente Fichar jugadores Promesas para acceder Yo lo veo así ¿Vale? Yo ficharía A un jugador joven Para el medio centro Y el resto del equipo O sea El resto de jugadores Chavalines Chavalines ¿Qué jugadores? Pues lo que tengo yo por aquí Mira Podría fichar Este chaval de 15 años Para acceder Aunque esto es un poco joven A lo mejor Mirar Juan Manuel Por ejemplo Fichamos a este Lo cedemos Este Lo fichamos Lo cedemos Este Lo fichamos Lo cedemos Este Lo fichamos Lo cedemos O sea Lo que os digo Lo fichamos Lo cedemos Este sería mi idea ¿Vale? Pero bueno Lo dejamos por aquí señores Espero que os haya gustado Cuidaros Y hasta la próxima